Yo siempre lo digo, me siento tremendamente orgulloso de la Escuela de Cadete de Salto porque cuando nos planteamos los objetivos, justamente fue eso, la disciplina, el orden, atraer los que se queden y sacarlos un poco de la calle. Y ese objetivo en esta institución se cumple. Es más, participan de todos los eventos que organiza la institución y participan también dentro de los planes que tiene de capacitación la institución. Ellos tienen la responsabilidad muchas veces de representar a la institución con otras instituciones, sean escuelas, sean a veces empresas, de ser formadores porque se han formado en la parte técnica. Y cuando hablo de la parte técnica, quiero decirles algo también. Carlos Romero, que fue el primer director y la escuela nuestra lleva el nombre de él, fue una persona por aquellos años visionario. Fíjense lo que pasaba en aquellos años. Los auxilios o los accidentes, en realidad la preparación nuestra, era mucha voluntad, más que técnico. Y él empezó a insistir con algo que era muy importante en aquellos años, que se llamaba primer respondiente. Los cadetes de esta escuela fueron los primeros instructores de los primeros respondientes. Hoy se transformó en atención al trauma, pero los primeros pasos se dieron ahí. Y el segundo gran paso, Carlos, que se hizo en esta escuela, que yo siempre lo marco, fue el tema de la psicología de la emergencia. La psicología de la emergencia arranca en el año 93 en esta institución y trasciende. Hoy la Federación de la Provincia de Buenos Aires tiene un departamento especial. Es más, tiene no sólo la capacitación para todos los bomberos, sino además la asistencia en caso de un trauma psicológico. No sólo que se han hecho congresos, ahora el 12 de octubre va a haber un congreso en Mar del Plata, a nivel internacional de psicología de la emergencia, sino también que se están formando en la Universidad de Mar del Plata alumnos que se están preparando para ser auxiliares de psicología. Ese gran paso comenzó en esta escuela. Fue un puntal, fue un cambio. Yo creo que en ese momento uno no se daba cuenta hacia dónde iban a llegar los bomberos. Por eso, hoy que yo tengo esta oportunidad, hago mucha fuerza para que esas dos cosas en la Federación y en todos los bomberos de la provincia sean pilares fundamentales. Es más, cuando hacemos relaciones institucionales, hay dos cosas que nosotros mencionamos. Una es la psicología de la emergencia y otra es la atención del trauma. Es más, en los próximos días estaremos firmando un convenio con Areliñas Argentina y justamente la asistencia de la Federación va a ser la atención psicológica en caso de un accidente aéreo. Así que yo, nada, esas cosas a mí me traen un grato recuerdo. Sé que muchos de los chicos que pasaron, ya hoy hombres, que pasaron por aquella escuela de cadetes nos están acompañando. E insisto con esto, la escuela de cadetes es formadora de valores. Dentro de las quejas que hay a veces en la sociedad y que parece que está todo perdido, nosotros podemos demostrar orgullosamente, no solamente el salto, yo veo las demás escuelas de cadetes, justamente eso. La formación, la disciplina y las cuestiones técnicas que ustedes pueden ir aprendiendo. Les quiero agradecer fundamentalmente al director de la Escuela 9 que nos está acompañando, a Guido, que también Guido fue integrante de nuestra escuela de cadetes, él venía desde GAN hacia Salto, fíjense el esfuerzo que hacían sus padres para venir acá. Hoy Martín tiene la responsabilidad, junto con Rodrigo, de conducir la escuela. No es fácil estar al frente de la escuela de cadetes. Agradecerle al presidente de la federación, a la secretaria de la federación de la región noroeste, que nos estén acompañando porque esto es un hecho simbólico, no sólo para Salto, sino para los bomberos. Y que la comunidad vea que hay una institución que también se ocupa de la formación de jóvenes en valores. Agradecerle a Jacobino, a su familia, que nos están acompañando. Es muy bueno que estén presentes porque de alguna manera algo sirvió para que hoy estén acá, simplemente para agradecer. Así que, nada, muchas gracias por estar acompañándonos. Bienvenidos a Salto, bienvenidos a las escuelas de cadetes, bienvenidos a bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires. Gracias.